hola que tal amigos bueno antes que nada quería agradecerles por todas las buenas ondas las buenas vibras que me están escribiendo en los comentarios sobre el trabajo que hacemos y demás he recibido no sé cuántas solicitudes para hacer un casco o un penacho de carnaval con plumas así que aquí va por fin el tutorial de cómo de cómo hacerlo como es un proceso bastante largo y un poco complicado si nunca han hecho ningún tipo de casco ni nada por el estilo lo voy a dividir en varios tutoriales el primero es el diseño vale el segundo es la estructura y el tercero es el montaje vale entonces una vez dicho esto vamos a empezar con los materiales yo lo que les recomiendo primero antes que nada es ver que tengo en casa para que sea un poquito más fácil y no nos lleve tanto presupuesto tampoco yo les voy a ir comentando los materiales que yo utilizo y más o menos los valores que puede llegar a tener para que sepan si lo pueden hacer de una cosa o de otra en este caso yo ya lo tengo diseñado aquí ahora lo haré un pantallazo de esto de cómo lo diseñé y demás utilizaré telas con lentejuelas de colores foam que esto lo he utilizado en casi todos mis tutoriales foam de diferentes colores todo esto es foam plástico vale el plástico que también he utilizado fieltro que también he utilizado en mis otros tutoriales fieltro normal y luego tendríamos bueno pistoletín coladora tijera alicates cinta de raso cinta de bebé pedrería o tiritas que me sirvan decorativas igual que estos cordones dorados agujas y los piedras varias piedras gemas o lo que puedan conseguir y ahora estas son las plumas de ganso vale estas son las más baratas que hay luego estas son plumas de de pavo real estas son caras vienen de diferentes tamaños vale estas que son las casi más grandes pero no son de la mejor mejor calidad son bastante caras aquí en europa pueden costar mínimamente entre unos 6 8 euros cada una esto es lo más caro y luego también podrían utilizar los plumas de faizan o plumas de gallo eso ya según el presupuesto de cada uno y esto que es el flota flota que utilizan los niños flota flota o flotador que utilizan los niños que se compra que es como de poliespam vale y además hay algo que aquí no hay bueno me faltaron algunos materiales que ahora os los muestro era el alambre de diferentes grosores galvanizado que me han preguntado también qué tipo de alambre es la cinta americana o cinta de embalar que en todos los países alicates pinzas pistola encoladora cinta medidora métrica y vellón o guata bien lo primero que tenemos que hacer es diseñar perfectamente qué es lo que voy a hacer vale en este caso yo voy a hacer este casco vale yo lo dibujé primero conté que el material que tenía para saber cómo lo cómo lo iba a hacer entonces lo diseñé con las plumas que tengo que le voy a poner plumas de pato rojo plumas de avestruz amarilla y va a ser bastante como bien étnico por así decirlo vale entonces tengo que dibujarlo primero para diagramar la cantidad de gemas para saber cuántas plumas más o menos necesito qué tipo de materiales en definitiva para empezar a trabajar una vez diseñado como les expliqué teniendo en cuenta los materiales que yo tengo hecho mi dibujo hecho mi estructura de alambre para ver cómo los sujeto a la cabeza y ahora esto lo he dividido en diferentes partes vale esto ya según el diseño que ustedes quieren yo les recomiendo que en internet buscan un diseño que les guste y más o menos lo puedan que lo puedan seguir digamos para para poder hacer este trabajo una vez hecho esto en pequeño lo paso a tamaño real vale yo tengo aquí tres partes una que es la vincha que es lo que va a la frente que es esta parte de aquí otra que es la parte que va a ser como la corona que sostienen las plumas que es esta parte de aquí y luego las flores que tengo los costados que es esta parte de aquí muy importante que me tomen las medidas yo tengo de frente 21 lo traslado aquí dejo 5 centímetros más a cada lado 21 aquí 5 centímetros de cada lado dejo más o menos el grosor que me va a llevar la tira que tengo decorativa por aquí debajo que es esta que va a ir aquí vale para darme la definición que y lo mismo hago con la parte de la corona esta lo paso aquí dejo el centímetro aquí tengo también de marcado esto va dorado esto va rojo esto va en diferentes tonos de verdes y demás y yo le voy a poner gema lo que os recomiendo que coja la gema y pongan las gemas por encima para saber cuánto espacio ocupa y que sea más más digamos lo más certero posible a la hora de montarlo porque si no no les va a coincidir vale cuando yo ya tengo la moldería hecha la recortó y luego tengo que hacerlo lo puede ser el paso más complicado que sería hacer la estructura con alambre que muchas me preguntaron cómo se suele tallo no sueldo alambre yo pego todo y después con los forrados y demás que se hace coja bastante agarra bastante rigidez por ejemplo esta parte que es la parte que va aquí de esta manera tengo que hacer una estructura con alambre agarro el más fuerte y voy midiendo tengo cinco centímetros una pestaña luego el largo total compruebo lo hago un pelín más pequeño no pasa nada para que después no me quede por fuera de las costuras de del molde original doble alambre luego trabajo todo con las manos y con estos alicates bueno aquí también lo voy enderezando con los dedos vale cuando tengo la medida justa si no tengo la medida justa voy siempre comprobando chico mido ahí está correcto